Vamos ahora por una mano. 50 segundos dentro de la caula. Y la pregunta es... Instrumento que tocaba Albert Einstein desde los 6 años y que era su favorito. Guitarra. Violín. Ukelele. Arpa. Voy a tener que usar el comodín. Cambio de pregunta. Cambiamos la pregunta. Así es. En la quinta pregunta estamos quemando el último comodín. Realizamos un cambio de pregunta. Continuamos con las mismas respuestas. La nueva pregunta por 50 segundos es... Uno de ellos es originario de Hawái. Guitarra. Violín. Ukelele. Arpa. Vámonos por ukelele. Es tu respuesta definitiva. Eres la única que tengo. Ukelele. Sí, así es. 50 segundos dentro de la caula. El desafío se encuentra... Todavía en la primer puerta. Hay que correr y hacer un lado objetos. Correr y hacer un lado objetos. La respuesta es... La respuesta es... Perfecta. Claro que sí, el ukelele. Vamos. Dígame, Mariana. Ahí vamos. Correr y a un lado. No, nada más. Correr y a un lado. Correr y a un lado. Correr y a un lado. Haces a un lado objetos. Al otro lado. En el centro. En el centro. Corres y haces a un lado objetos. A un lado. Con las manos. Con las manos. Con las manos. Eso. Ahí, eso. Ahora corre. Y otra vez. A un lado objetos. Otra vez con las manos. Pero al centro. Eso. Corre. Corre y a un lado objetos. Eso. A un lado. Y a un lado objetos. Sí. Muy bien, muy bien. Ahora ya, ya salte. Sí, ¿con qué nos vamos? Ya, lo grande, pero no hace caso. No hace caso. Agarra algo grande y se va. Con algo grande. Algo grande, está bien. Está bien, está bien. Con algo grande. Salimos con una máquina de esquimos. ¡Wow! Y está pesado. Sí, es que ya era mucho café. Oye, pero buena la máquina de esquimos. Demasiadas. Así es. ¿De cuál te gustan? De rompope. ¡Ay, qué rico! Estas son buenas. Sí, ¿no? Muy buena opción. Muy buena. ¿A ti de cuál te gustan, Mariana? De fresa como tú. ¡Ah, soy fresa! Pues algo, ¿eh? ¿Cuánto le pones a la máquina de malteadas? Unos dos mil. ¿Dos mil? Más o menos. ¿Mariana? Pues yo creo que unos tres, ¿eh? Sí, unos tres. ¿A mí? Más o menos. Con esta máquina de esquimos se llevan dos mil ochocientos pesos en premios. Ya están dentro del área del escape seguro. ¿Por qué? Porque están a punto de iniciar la sexta pregunta. Si deciden continuar, no se irían con las manos vacías en caso de que no dieran con la respuesta. Tendrían la oportunidad de llevarse diez mil pesos en premios de los que han sacado. El acumulado que tienen es el doble. Así que ahora les toca a ustedes ponderar. ¿Qué quieren hacer? ¿Escapar con esos premios a casa? ¿O seguir en busca de más premios dentro de la jaula? Nos estamos divirtiendo. No sé cuándo lo vuelvas a ver. Vamos a seguirle. Le seguimos. Le seguimos. No más porque ya me vi contigo. Ya me vi. Ya me vi. De verdad. Ya te viste. Tú y yo en ese carro. Piénsalo. Ok. Le seguimos, le seguimos. ¿Continuamos, Ringo? Gracias, gracias. ¿Continuamos, Mariana? Sí. ¿Sí? Despídense, por favor, muchachos. Y con todo, denle. Guárdalos para él. Eso. Venga, Mariana, con todo. ¡Adi! Venga, Mariana. ¡Lleamos pareja, mi amigo! Y vamos por el auto, Rafa. Vamos por ese auto. Señores, sin comodines. Vamos ahora por 60 segundos dentro de la jaula. Y la pregunta es... El segundo nombre de Francisco I. Madero, que siempre aparece abreviado es... Isidro. Ildefonso. Ignacio. Inocencio. Va a tener Ignacio. Ignacio. Es tu respuesta definitiva. Es la menos fea. Sí, Ignacio. Ni modo, ahí sí es de Tim Marín. Ni modo. Así. Así. Con volado. Con volado. Un volado que le podría dar la oportunidad a Mariana de escapar con más premios o seguir en búsqueda del auto de 200 mil. La respuesta... es... ¡Perfecta! ¡Qué bárbaro! ¡Le pegaste a la mano! ¡Vamos! ¡Allá, allá, Mariana! ¡Eso! ¡Corre a un lado! ¡Corre a un lado! ¡Eso! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡A la muerte! ¡Eso! ¡Con todo! ¡Eso! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Venga, Mariana! ¡Tienes tiempo! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ya, si quieres ya! ¡Ahora sí! ¿Con qué se escapa? ¡Ya! ¡Dirígamela! ¿Con qué? Tranquila, que va a hacer una muñeca. ¡Otro! ¡Dirí que tenemos allá! ¡Lo que quieras! ¡Tanto más! ¡Lo que quieras! ¡Ya sabes! ¡Suena! ¡Mariana! ¿Qué pasó, Mariana? ¿Sabes cuánto tiempo dejaste adentro de la jaula? ¡No! Dejaste 28 segundos en la jaula, Mariana. ¡Órale otra vez! Bueno, vamos a ver qué sacamos. Por favor, a ver. Vamos a ver. Todo es bueno. Mira este. Es para... Tienes un teléfono descompuesto. Eso es lo que estamos teniendo ahorita, un teléfono descompuesto. ¡No hay comunicación! Bueno, pero también es para divertirse y eso también estamos teniendo ahorita. Nos estamos divirtiendo. ¡Tenemos una muñequita! ¡Mira! ¡Ay, qué bonita! ¿Tienes de las tú? Sí. ¿Cómo? Tengo dos. Tienes tus dos hijas. Tengo dos, me falta otra. ¿Qué son como mis hijas? Pues un volado, ¿no? Y mi hija. Sí, para su hija mejor. O para su hija. Que es, este... Genia. Que se echen un voladito. Eso. Para todas. O para todas, sí. Para que compartan. ¡Y tenemos otro regalo sorpresa! ¡Eso! Ya son dos. Otro es pano. Príncipe, tú y yo vamos a este año a arrasar. ¡Tour por la Ciudad de México! No, ya, ya lo hicimos. Tú y yo hasta donde el ángel de la independencia nos deje. Es una victoria alada, pero de todas maneras, muchas gracias, mi querida. Excelente, excelente. Adi, ¿con cuánto se escapó Mariana? En este escape se llevan $2,250 pesos en premio. El acumulado que tienen ahora los cuñados es un total de... ¡$23,050 pesos en premio! ¡Bien!